Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Poblador de 60 años se encuentra en estado de abandono, padece de diabetes y presenta heridas en todo el cuerpo. Esta mañana, hasta su domicilio llegó un grupo de jóvenes solidarios y un profesional médico que lo atendió. Encontró gusanos en partes de su cuerpo. Ciudadano necesita apoyo. Ancianos beneficiarios de Pensión 65 de la zona urbana que no puedan desplazarse a cobrar su dinero ya no tendrán que acudir a instalaciones del Banco de la Nación. Personal del ministerio se desplazará desde la próxima semana hasta sus domicilios. Gobierno regional oficializó el inicio de expediente técnico para construcción de puentes sobre el río Huayaga y asfaltado de la carretera Sauce. Empresa tiene seis meses para realizar el estudio respectivo. Luego buscarán presupuesto, aseguró gerente de infraestructura y obras. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.